Se va a analizar el día de hoy. Es la base para poder nosotros proyectar el presupuesto para el siguiente año. ¿Y ahí nos vas a picar el recurso que se le dio? ¿Nos vas a decir el recurso? En las próximas mesas le diremos el recurso que se tiene en proyección. El presupuesto se va a meter al pleno para turno a comisión y de ahí se va a analizar ya en lo particular cada una de las partidas y todo. El esquema en general, obviamente para su análisis y aprobación. Y ya de ahí hacer mesas de trabajo para analizarlo y pues estarlo aprobando, no sé, en diciembre. Bueno, diciembre es la fecha límite, el 20. Pero tenemos estos octubre y noviembre para poderlo analizar y que sea un presupuesto orientado a las necesidades desde el municipio, con algunos ejes ya establecidos en el presidente para mayor impacto a la población. Bien. Pues a ver si comenzamos. Gracias. Ahora sí, buenos días compañeros. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día lunes 23 de octubre del año 2023, les damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Presupuesto, movilidad y transporte, fomento artesanal, turismo y desarrollo económico, obras públicas municipales y reglamentos juntos constitucionales, administración y planeación legislativa. Y en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento de Tona La Jalisco, que se refiere a la verificación del conum legal, le solicito a la secretaria técnica, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia por favor. Claro que sí, presidenta. Con su permiso, regidores, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora, Ana Fensila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Su representación. Regidor, Ramón López Mello. Presente. Regidora, María Esther Ayala Alba. Regidora, Marta Estela Elismendi Fombona. Regidora, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora, Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Zarrano Villagó. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes 12 regidores integrantes de este órgano religiado. Además, informa que se recibió oficio suscrito por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el cual solicita se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas sin herentes al caso. Encontrando a los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar existencia de coro, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Así mismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. De ser así, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobar, continúe con el orden del día. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acto de la sesión de la Comisión de Asistencia Municipal y Presupuestos de fecha 25 de septiembre del año justo. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Uno, proyecto dictamen del turno a comisión número 253 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022, que tiene por objeto el estudio de la contratación de un despacho técnico especializado en la elaboración de proyectos técnicos de movilidad urbana, para que éste sea quien elabore el estudio técnico necesario e ingresar trámite de solicitud ante el gobierno federal y estatal para gestión de recursos y la ejecución de proyectos de conectividad de las líneas 2 y 3 del tren eléctrico urbano y la creación de la línea 5 hacia los estados. Dos, proyecto de dictamen del turno a comisión número 818 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de agosto del año 2023, que tiene por objeto generar apoyos económicos o, en su caso, proporcionar financiamientos en especie de materia prima para los artesanos del municipio de Tonalajá. Tres, proyecto de dictamen del turno a comisión número 328 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, que tiene por objeto realizar un estudio sobre las condiciones que guarda la tubería subterránea para cargado urbano en la cabecera municipal de Tonalajá. Cuatro, proyecto de dictamen del turno a comisión número 285, que tiene por objeto abrogar el reglamento del Centro de Mediación Municipal de Tonalajá, Jalisco, y aprobar el reglamento del Centro Cívico de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el municipio de Tonalajá, Jalisco. Cinco, proyecto de dictamen del turno a comisión número 135 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de febrero del año 2022, que tiene por objeto el estudio de la solicitud de la asociación civil, iniciativa Efecta, para suscribir contrato de acomodato respecto a las instalaciones del módulo de la Cruz Roja, que se encuentra en la carretera Libra-Zapotranejo para la instalación de una academia de artes exclusiva para jóvenes. Seis, proyecto de dictamen del turno a comisión número 163, en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de febrero del año 2022, que tiene por objeto el estudio de la negociación y generación del convenio necesario para solventar laudos laborales resolutivos de las demandas respecto a distintos juicios laborales del cuerpo de gobierno. Siete, proyecto de dictamen del turno a comisión número 306 bis de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, en el cual se aprobó turnar a comisión el dictamen emitido por la Comisión Idilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa respecto a la iniciativa de ordenamiento municipal, que tiene por objeto reformar y derogar diversos artículos del previo proyecto de gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco. Ocho, proyecto de dictamen del turno a comisión número 538 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de enero del año 2023, que tiene por objeto lindar apoyo económico a 14 atletas del Selectivo Nacional de la Academia Danzar en México, con sede en Donalá a participar en la ciudad de Bogotá, Colombia. Nueve, proyecto de dictamen del turno a comisión número 769 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto se integre como aprovechamiento en la Ley de Ingresos 2024 el pago de derechos municipales por el uso de la infraestructura municipal en tema de telecomunicaciones por parte de las empresas cableras, a fin de que quede legalmente soportado dicho rumbo. Diez, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023. Número once, iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto corregir únicamente con lo que respecta al número de serie de la pipa entregada en donación a favor de la asociación civil, rescate aéreo 57, señalado en el acuerdo 762 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023. Número quinto, asuntos generales. Sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Es cuanto, la respuesta. Gracias. Les pregunto si tienen alguna observación al respecto en el orden del día. Ninguna. Les solicito que si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Señor Presidente, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión, y se hace aprobación del acta de la asociación de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 25 de septiembre del año 2020. Para los compañeros de Hacienda Municipal, en este punto les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta de fecha mencionada, me permito proponer si omita la lectura y les solicito a los integrantes de la Comisión que en este a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. Así. Aprobado. Continúa con el orden del día, por favor. Claro que sí. Como punto número uno del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno a Comisión número 253 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022, que tiene por objeto el estilo de la contratación de despacho técnico especializado en la elaboración de proyectos técnicos de movilidad urbana, para que sea éste quien elabore el apoyo técnico necesario, ingresar trámite de solicitud ante el gobierno general y estatal para gestión de recursos y la ejecución del proyecto de conectividad de la línea 2 y 3 del tren eléctrico urbano y la creación de la línea 5 hacia Tonala. Es cuanto. Bien, es una iniciativa presentada por el residuo de Carlos Juan de Bañueles Merozco. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos. Y les pregunto si alguno tiene algún comentario que realizar. Es para los integrantes de la Comisión de Hacienda y la de movilidad y transporte. No, para antes, Presidenta, sí tendrá un costo a nivel municipal. ¿Mandé? Sí tendrá un costo a nivel municipal la contratación del despacho. Va a... Es una iniciativa que va en desecho. ¿Va en desecho? Sí, en desecho. Porque no tenemos ese presupuesto considerado para esa aprobación de ese estudio. Y pues esas gestiones las estaría realizando el presidente municipal al de un gobierno federal. Entonces por ese motivo no es aprobado. También, Presidenta, ¿no? Está la situación también del cambio de políticas por parte del gobierno federal. Antes era crear un banco de datos, o de proyectos, perdón, un banco de proyectos que se metía a la Cámara de Diputados y se aprobaban. Sin embargo, ya se modificó este esquema. Por eso es este incremento en las participaciones que se dio porque ya lo trasladan a los municipios. Ya no hay un concurso para ninguna sobra. Siempre tiene que ser directo con las dependencias federales y ya no hay un concurso para este... Gracias. ¿Alguna otra observación? ¿Bien? Vamos a comentar que no va exactamente a desecho, sino que se va a turnar en la dirección de obras públicas, ¿verdad? En la dirección de obras públicas. En la dirección de obras públicas y desarrollo urbano para que se realice una... Sí, nada más en los términos que comenta el compañero. Bien, entonces, siendo así, los compañeros de movilidad y transporte y los compañeros de hacienda, si es de aprobarse, les solicito que lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día. Les damos gracias a los compañeros de movilidad y transporte. Y continuamos con los trabajos de las demás comisiones convocadas. Gracias. 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 Le damos gracias a los compañeros de reglamentos y continuamos con el orden del día y los invitados. Yo voy con Karen porque se ve chiringa. Para la instalación de una academia de artes exclusiva para jóvenes. De igual manera se les hizo llegar la propuesta de la iniciativa a sus correos electrónicos. Si es de aprobarse, les solicito lo benefician de manera económica o si les gustan hacer uso de la voz. Bien, de manera económica levantamos la mano, por favor. Gracias, aprobado. Continuamos con el orden del día. Claro, Presidenta. Como punto número 6 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de Tuma Comisión Número 163 de la sesión ordinaria del intermitente de fecha 24 de febrero del año 2022. Que tiene por objeto el servicio de la administración y generación de convenios necesarios para solventar labores laborales resolutivos de las demandas respecto a distintos juicios laborales del cuerpo de mujeres. Les pregunto si quieren hacer uso de la voz en relación a esta iniciativa, compañeros. La invitación, Presidenta, es llegar a contar uno de los bomberos. hasta lo último que se pueda para evitar pagar el 100% de estas medidas. Realmente no se nos puede ir tampoco el dinero ahí. Yo los aprecio, los quieren y todo, pero no podemos. Por eso hoy tenemos un anillo de 24 por 72, ellos aún así salen subiendo en las dos horas. Entonces la evolución es convenial lo más que se pueda. Cada uno de ellos, recuerdo también a las cantidades, porque hay bomberos de un millón y vienen medio de pesos. Como nos comenta el regidor, el tema que nos informa tesorería y jurídico es que las condiciones de cada una de las sentencias son distintas y las negociaciones son personalísimas. Y no podemos irnos nosotros, de manera general, a pagarles a todos. Tendríamos que estar, no podemos meternos a todos en un solo paquete. Pero si hay casos específicos para llegar a acuerdos y negociaciones, ¿verdad? Y hay un bombero que me, hay un bombero que platiqué con él la semana pasada y me dice, me deben un millón y medio de pesos. Menos, paguele al abogado. ¿A un solo bombero? A un solo bombero. Pero esas son negociaciones y sentencias distintas. Y como puede haber uno que le demos 100, como otro que le demos 100 millones. Es que hay muchos que se les deben muy poco, que realmente se pudieran negociar y le bajas a... Quiero que me compaguen al abogado, ponen el problema y cambien mi nombramiento a servicios públicos. Y yo no quiero el resto del dinero. Entonces están abiertos a ciertos cambios. En las mesas de trabajo que tuvimos, el director anterior había tenido acercamiento con los de protección civil. Y ellos comentaban, pues, que algunos sí, otros no. Otros estaban esperando resoluciones o que los amparos les favorecieran. Entonces las circunstancias de cada uno de los bomberos es distinta. Y no podemos nosotros decidir de manera general sobre los derechos que ellos tienen. Por eso es que no podemos determinar que todos salgan en el mismo paquete. Alrededor son como 40 millones de pesos. Aquí cada uno de ellos tendría que acercarse a jurídico y a tesorería. Y llevar a cabo esos convenios que les puedan resolver su situación laboral. Pero nosotros decidir por ellos de una manera general no podemos. Nos lo impide la ley. Por eso lo está aprobando. Bueno, pues con esos comentarios se pone a su consideración. Y de manera económica les pregunto si están de acuerdo en que se apruebe esta iniciativa. ¿Y los de Hacienda, por favor? Aprobado, continúe con el orden del día. Claro que sí. Como punto número 7 del cuarto punto del orden del día. Es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 306 bis. De la sesión ordinaria del implemento de fecha 28 de julio del año 2022. En el cual se aprobó turnar a comisión. El dictamen emitido por la Comisión Idrisa de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa. Esta actual iniciativa de la Ayuntamiento Municipal, que tiene por objeto reformar y derogar diversos artículos del reglamento del gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Trabajalán. Les pregunto si quieren hacer algún comentario en relación a esta iniciativa. Bien, si es de aprobarse, les solicito lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día. Como punto número 8, el cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 538 de la sesión ordinaria del dictamen de fecha 26 de enero del año 2013. Que tiene por objeto de dar apoyo económico a 14 entretas del selectivo nacional de la Academia Danzada de México. Concede entonada a participar en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es una iniciativa presentada por el retidor Bañales. Del proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos electrónicos. Pregunto a los compañeros si quieren hacer el uso de la voz sobre esta iniciativa. ¿Cuánto les pedían? ¿A cuánto hacían? No acuerdo. No ponían cantidad, nada más quedaba así muy abierto y pues decidimos que se acercaran a la secretaría particular para hacer la gestión. Pero pasó el tiempo y no se concretó en nada, entonces ya se llevó a cabo su actividad. Ya fue la competencia. Ya fue la competencia y no se concluyó nada tampoco en las cantidades y pues se fue el desecho. Se pone a su consideración si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿Aprobado? ¿Continuóse en el orden del día? Claro que sí. Como punto número 9 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen dentro de una posición número 769 de la sesión ordinaria del intermitente de fecha 29 de junio del año 2023 que tiene por objeto se integre como aprovechamiento en la ley de ingresos 2004 por el pago de derechos municipales por el uso de infraestructura municipal y de telecomunicaciones por parte de las empresas tableras a fin de que quede legalmente soportado. Esta iniciativa presentada por regidor Bañales, el proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en relación a este tema. ¿Ninguno? 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 Les solicito si lo tienen a bien aprobarlo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúo con el orden del día. Bueno, soy ya presidenta como punto número 10 del cuarto punto del orden del día es la iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la modificación al presupuesto de egresos del Ejecutivo Fiscal 2016. El proyecto de iniciativa se les hizo llegar a sus correos electrónicos. Aquí están los compañeros de tesorerías que les podemos dar el uso de la voz si tienen alguna duda en relación a dicho tema. ¿No pasa cuántos? Adelante, por favor. Una más. Son 195 millones. Teníamos presupuestado 1.911 millones. De esos nos vamos a ir al cierre de 2.106 millones de pesos. Esto, como lo comenté hace rato, principalmente es porque subieron las participaciones a nivel federal. Es un más recurso. Es un más recurso. Subieron las participaciones y se aplicó el fondo de estabilización. Y esto nos dio la pauta para poder ejercer más en algunos proyectos. Nada más quisiera saber, en esa diferencia, ¿en dónde fue donde se funcionó? Principalmente en obra pública, tenemos edificación no habitacional pasó de 19 a 54 millones y en edificación no habitacional de 39 a 118. Son principalmente los proyectos de hemodiálisis, la construcción, remodelación y aplicación del hospitalito. Y la cuestión de la hemodiálisis. Hemodiálisis, que son los tres proyectos icónicos de la administración. ¿Nada más hubo modificación en esos dos rubros? La ampliación. ¿Nada más se amplió en esos dos rubros? En obra pública, en los dos tipos de obra pública, que son edificación habitacional y edificación... Principalmente esos que están superdirigidos por la cuestión del ramo 28, el recurso para obra pública. Oye, por ejemplo, que dice sueldos, ¿va a ser personal permanente eso qué es? ¿Hubo con la ocasión de personal? No, fue el incremento que le dio a los clasificados. Muchas partidas van incluidas en el incremento de los clasificados. El excedente, como comento, se fue principalmente a la obra pública. Lo demás son adecuaciones que se tienen que hacer porque se presupuesto en su momento un poco menos cantidad. Como conforme se fue dando el ejercicio del gasto, se vio que no alcanzamos a cubrir el monto y se desamplía o se reduce, dependiendo la partida. O sea, algunas situaciones, por ejemplo, del incremento salarial, ahí es donde nos pega principalmente la cuestión de salarios. Presidenta, un comentario. Sí. Bueno, sí, ahorita nos están informando la situación de que hubo más ingresos por parte de la federación. Y hoy nos presentan un proyecto para modificar los clasificados. ¿Ingresos? ¿Es el 2023? ¿Es el ejercicio actual? En personal, yo opinaría, pero que al menos nos enteraran previo de ese recurso para que al menos los regidores tuvieramos conocimiento hacia donde se va a ir ese excedente o ese recurso para poder, creo que hay muchas prioridades en el municipio, entiendo, pues, el hospital, en los diálogos, pero creo que merecemos una, al menos como comentario, porque, pues, hay cada año una lista enorme de propuestas de obra pública, que algunas, pues, nunca son atendidas y son prioritarias también, que tiende, pues, a la población. Creo que, creo que en personal, sí, vale la pena y merecemos, pero, digamos, llegó este recurso, ¿cómo lo gastamos? ¿Cómo lo gastamos? Si bien es cierto, va a contar el presidente, pero también, digamos, nosotros autorizando las modificaciones. Pero, bueno, ya se gastó, está bien, ¿no? Está chido, ¿no? Donde se copa, quedó algo, ¿no? Pero, pues, yo te diría que nos quedamos mal, por suponer que presenta la comisión. ¿Alguien más? No sé si hay una comisión de obra o alguna cuestión de esa. En la comisión de obra, precisamente, hay un listado de obra pública que se somete al pleno y que se aprueba, pero, bueno. Yo creo que es el lugar donde se pudiera ver esta parte. ¿Ver esta parte? Salimos con una lista de proyectos de obra que se van a ejecutar. De hecho, para la presupuestación, obras públicas nos plantea esta necesidad de recursos. Y, por esta situación, ya estaba delimitado a los 39 millones. Como llegaron estos recursos frescos o que no se tenían contemplados, pues, fue la situación del presidente a orientarlos a estos proyectos. ¿Algún otro comentario? Bueno, se pone a su consideración si es de aprobarse, lo manifiesto de manera económica, levantando su mano. Yo en abstención, por favor. Ok. Aprobado por la obsesión de la entidad oficial. Continuemos con el orden del día. Hay ya que vamos a ver. Claro. Claro. ¿Cuál es? Punto número 11 de cuarto punto número del día. Es una iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto corregir únicamente en lo que respecta al número de serie de la pita privada de violación. A favor de la asociación civil, rescate, aérea, 57. Se ha señalado en el acuerdo 162 de la función original del Ayuntamiento del 1829 del año 2018. Bueno, esta iniciativa se hizo llegar a sus corregios. Si es de aprobarse, le solicito lo manifiesto de manera económica, levantando su mano. Aprobado. ¿Cuál es el punto número del día? Claro, sí, presidenta. El quinto punto del orden del día es asuntos generales. En el punto número 5, si quieren hacer eso de la voz a alguno de los compañeros para registrar su participación. Nosotros tenemos dos puntos. Le pediría a la secretaria que dé lectura, por favor. Claro que sí. Como con el número 1 del proyecto de dictamen de firma comisión número 802 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del año 2023, sobre la propuesta de modificar el acuerdo del Ayuntamiento número 501, tomada en sesión del Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2022, autorizando la celebración de un convenio de compensación fiscal a favor del ciudadano Juan Monséis Mejía Chávez para poder llevar a cabo el trazo definitivo y el equipamiento de infraestructura necesario respecto del camino de terracería que comunica Agua Blanca junto a la otra. Este tema ya lo hemos aprobado en diferentes circunstancias, pero la dirección jurídica no ha terminado de definir en la forma. Entonces, lo estamos adecuando de la manera en que el jurídico lo está pidiendo para su formalización. Lo estaríamos subiendo para su formalización, ¿verdad? ¿No es como un comunicado que sería dictamen que lo tendríamos que subir nosotros? ¿Ya como jurídico lo está planteando? Como jurídico lo está planteando, entonces se pone a su consideración si es de que lo podamos aprobar, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día. Claro que sí, como punto 2 hemos asuntado varios. La iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto dejar sin efectos el acuerdo número 760 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de julio del año 2023, mediante el cual se autorizó suscribir el contrato de arreglamento entre este ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, y la ciudadana Olga Dávalos respecto del inmueble ubicado en el funcionamiento de misión de la frontera para uso exclusivo de la escuela deportiva en beneficio de niños y adolescentes. Este tema, los ciudadanos que viven ahí en el frontera se han manifestado en contra y no están conformes con la situación. Ha habido diferentes conflictos entre los propios ciudadanos y ellos manifiestan que ya tienen un comodato previo a este arrendamiento. Desgraciadamente nosotros no teníamos esa información para saber que ya existía un comodato a favor de los vecinos. Y por eso sí, pues, como ese conflicto, dice la ley que el primero del tiempo es el primero del derecho. Y ellos ya tenían un convenio de comodato, un contrato de comodato, por lo tanto debemos de respetarlo y tendremos que dejar sin efecto este segundo. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces se pone en su consideración. Si es de aprobarse, le solicito de manera económica lo manifiesten levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día. Un comentario, nada más, después de haber votado ese tema, vale la pena que revisemos el comodato que había anteriormente para revisarse también con el objeto para que el cuerpo se otorgó. Porque si bien es cierto, a lo mejor se otorgó, ya no cumplió con el objeto, a lo mejor hubo otra persona que se interesó y a lo mejor, bueno, nosotros por desconocimiento que ya había previamente, se había otorgado un comodato. Revisar con estas partes si realmente está cumpliendo con el objeto para el cual fue otorgado. Si no, bueno, pues también creo que cabría la reversa también, ¿no? Sí, nada más que tendríamos que hacer primero antes de aprobar el otro. Y realizar si cumplió o no. Gracias. Claro que sí, lo analizamos. Bien, continuamos con el orden del día. Claro que sí, el sexto punto del orden del día es señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Y cierre de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos como concluida la sesión de trabajo conjunta, siendo las 11 horas con 51 minutos del día lunes 23 de octubre del año 2023. Gracias por su presencia. Que tengan un bonito día. Gracias.